Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Por aquí les habla Yelge Ramírez. Esta es otra reacción en mi canal. Hoy vamos a reaccionar a Robbe con el nuevo tema que se llama Nada que perder. Me lo pidieron muchísimo por los comentarios. Está fresco esta canción, así es que vamos allá. Salud, cafecito como siempre. Robbe. Me equivoco una y otra vez y te puedo asegurar que el paso de los años no impide que vuelva a tropezar ni que me vuelva a romper contra otro desengaño. Volvería a mis adiciones si acaso fuera si fuera necesario. Ahí está diciendo que el humano se golpea muchísimo con la misma piedra prácticamente es lo que está diciendo allí. Me gusta mucho la letra hasta ahora lo que va. El corista siempre me ha encantado la voz del corista. Ya lo saben, lo he dicho muchísimas veces, pero ese corista tiene una voz que me parece extraordinaria también. Caer en los mismos errores cambiando el viento volvería solo por amor si acaso fuera si fuera necesario comete de nuevo me gusta disculpen que corte aquí me gusta ese toquecito que le está dando el violín ahí con esos estacatos está diferente para este estilo de rock suena como ese toque distinto además que las guitarras están pesadas y todo lo demás pero le da un toque diferente y sabrosito es bastante distinto por amor si acaso fuera si fuera necesario comete de nuevo el mismo error si acaso fuera si fuera necesario puedo ver en este estilo de música un solo de violín es muy carentísimo no estoy diciendo que no se haga pero es bastante distinto regularmente aquí sale la guitarra todo lo que da en este estilo de rock pero queda también bien queda diferente me gusta vamos a escucharlo de nuevo incluso muy bueno una luz encendida la claridad perdida busco en medio de esta oscuridad no puedo perder nada porque vengo de la nada y solo vivo provisionalmente no puedo perder nada porque vengo de la nada y solo vivo provisionalmente vaya letra es como un tipo que bueno ya que estoy aquí pero ya no tengo nada lo he perdido todo igualito si me hace otro desengaño ya no puedo perder nada pues no tengo nada ya vaya vaya letra tiene su buen mensaje osea tiene su mensaje la canción no es una letra necia tiene lo suyo no puedo perder nada que vengo de la nada y solo vivo provisionalmente no puedo caer más bajo que vengo del fracaso de acaso ser solo un superviviente tiene demasiado feeling esta canción demasiado demasiado feeling vamos a escuchar ese solo de nuevo me gusta siempre le pregunto a la razón y me contesta debts me dicen老оче a cae cada vez variedad que se lo estás pensando voy a preguntarle al corazón se tiene que marchar me lo están arrancando volvería a mis am 다�ria y cuenter cleanup A los que estaban antes Si acaso fuera Si fuera necesario Caer en los mismos errores Si acaso fuera Si fuera necesario Eso que hace la guitarra Una cosa así que está haciendo ya Al fondo, está muy bonito Como que Le da un buen colchón Atrás, bien bonito Buscar en puertos que deshacer Y batallas que librar Perdidas de antemano Buscar imposibles que lograr Que no me importa el fracasar De volver a intentar De volver a tener tu amor Si acaso fuera Si fuera necesario Cometer de nuevo El mismo error Si acaso fuera Si fuera necesario Venga Algo sencillito pero bien bonito Le puso ahí ese toque Sabrosito La guitarra Un solito corto Pero bien sabrosito Bien bonito Una luz incendida La claridad Perdida Conjo en medio De esta oscuridad Señales de mí mismo Sentado en este abismo Con el que te suelo tropezar No puedo perder nada Que vengo de la nada Que solo vivo provisionalmente No puedo caer más bajo De acaso ser solo un superviviente No puedo perder nada Que vengo de la nada Que vengo de la nada Y solo vivo provisionalmente No puedo caer más bajo Que vengo del fracaso De acaso ser solo un superviviente De acaso ser solo un superviviente Nada que perder Si ya lo ha perdido todo No puede perder nada Porque ya no tiene nada Qué increíble esta canción Nada de Robert ¿Qué les puedo decir? Me gusta bastante Me gusta la temática de la letra No puedo perder nada Porque ya no tengo nada Eso me gusta bastante De la canción A pesar de eso Hay ciertos Ciertas frases Así como medio positivas En el asunto Es una canción Que ciertamente Como que hay algunas cosas Que le dan igual Me da igual Ya perdí todo Ya que Muy buena La voz de él La voz del colista Increíble La guitarra El bajo Baterista Teclado Todo El violín Brutal La guitarra La guitarra Con los solos Que hizo Sencillitos Pero muy buenos Muy sabrosos Muy bien pensados Para que combinaran Muy bien con la canción Tremendo tema Me gusta que No es tan largo Como algunos otros Que él tiene Y vaya Me gustan a veces Las canciones un poco más cortas Así como esta De repente Puede ser Me gusta también El cambio que hizo Al blues O al pseudo blues Digámoslo así Y después volvió A lo que venía Haciendo antes La canción Un montón de matices Muy bonitos Muy 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 bonitos Saben que me gusta Robe bastante Que ya me he traído Muchas canciones De él ahí Aquí Y extremo duro también Me lo disfruto Y me parece cool Así es que si tienen Alguna otra canción De él Déjenmelo en los comentarios Y lo traemos aquí Para vacilarnosla junto Y pasar un rato agradable Vayan a Yelge Ramírez Música Donde está mi música Como cantautor Mi música como artista Dejen caer el pulgar Sobre el botón De suscribirse Golpean el botón de like De los dos canales Compartan este video Con alguien que sepa Que lo quiere ver Para que todo este asunto Vaya creciendo Porque mientras más seamos Dentro de la plataforma de YouTube Nos va mejor por dentro Y por fuera de la misma Ya saben que Nada Que este asunto Se trata de eso De crecer De que la gente Se suscriba Entonces necesito Que me ayuden con eso Por aquí les hablo Yelge Ramírez Cuídense mucho Nos vemos en otra Bye Chica de la internet Te siguen millones Y sola tal vez Si, eh, 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 eh